Evangelio de hoy, domingo 1 de julio de 2018 Primera lectura, lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo los vivientes Todo lo creó para que subsistiera Las criaturas del mundo son saludables No hay en ellas veneno de muerte Ni el abismo impera en la tierra Porque la justicia es inmortal Dios creó al hombre para la inmortalidad Y lo hizo a imagen de su propio ser Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo Y los de su partido pasarán por ella Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te ensalzaré Señor Porque me has librado Te ensalzaré Señor Porque me has librado Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí Señor Sacaste mi vida del abismo Me hiciste revivir Cuando bajaba a la fosa Te ensalzaré Señor Porque me has librado Tañed para el Señor fieles suyos Dad gracias a su nombre santo Su colera dura un instante Su bondad dé por vida Al atardecer nos visita el llanto Por la mañana El júbilo Te ensalzaré Señor Porque me has librado Escucha Señor Y ten piedad de mí Señor Socorreme Cambiaste mi luto en danzas Señor Dios mío Te daré gracias por siempre Te ensalzaré Señor Porque me has librado Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Ya que sobresalís en todo En la fe En la palabra En el conocimiento En el empeño Y en el cariño Que nos tenéis Distinguíos también ahora Por vuestra generosidad Porque ya sabéis Lo generoso Que fue nuestro Señor Jesucristo Siendo rico Se hizo pobre por vosotros Para enriqueceros Con su pobreza Pues no se trata De aliviar a otros Pasando vosotros estrecheces Se trata De igualar En el momento actual Vuestra abundancia Remedia la falta Que ellos tienen Y un día La abundancia de ellos Remediará vuestra falta Así Habrá igualdad Es lo que dice La Escritura Al que recogía mucho No le sobraba Y al que recogía poco No le faltaba Palabra de Dios Te alabamos Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Jesús atravesó De nuevo A la otra orilla Se le reunió Mucha gente A su alrededor Y se quedó Junto al lago Se acercó A un jefe De la sinagoga Que se llamaba Jairo Y al verlo Se echó A sus pies Rogándole Con insistencia Mi niña Está en las últimas Ven Pon las manos Sobre ella Para que se cure Y viva Jesús se fue con él Acompañado de mucha gente Que lo apretujaba Había una mujer Que padecía flujos de sangre Desde hacía 12 años Muchos médicos La habían sometido A toda clase de tratamientos Y se había gastado en eso Toda su fortuna Pero en vez de mejorar Se había puesto peor Oyó hablar de Jesús Y acercándose por detrás Entre la gente Le tocó el manto Pensando que con solo Tocarle el vestido Se curaría Inmediatamente Se secó la fuente De sus hemorragias Y notó Que su cuerpo Estaba curado Jesús Notando que había salido Fuerza de él Se volvió enseguida En medio de la gente Preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos Le contestaron ¿Ves como te apretuja La gente Y preguntas ¿Quién me ha tocado? Él seguía mirando Alrededor Para ver Quién había sido La mujer Se acercó Asustada Y temblorosa Al comprender Lo que había pasado Se le echó a los pies Y le confesó todo Él le dijo Hija Tu fe te ha curado Vete en paz Y con salud Todavía estaba hablando Cuando llegaron De la casa Del jefe De la sinagoga Para decirle Tu hija Se ha muerto Para que molestar Más al maestro Jesús alcanzó A oír Lo que hablaban Y le dijo Al jefe De la sinagoga No temas Basta Que tengas fe No permitió Que lo acompañara Nadie Más que Pedro Santiago Y Juan El hermano De Santiago Llegaron A casa Del jefe De la sinagoga Y encontró El alboroto De los que lloraban Y se lamentaban A gritos Entró Y les dijo Qué estrépito Y qué lloros Son estos La niña No está muerta Está dormida Se reían De él Pero él Los echó fuera A todos Y con el padre Y la madre De la niña Y sus acompañantes Entró Donde estaba La niña La cogió De la mano Y le dijo Talida Que significa Contigo hablo Niña Levántate La niña Se puso en pie Inmediatamente Y echó a andar Tenía 12 años Y se quedaron Viendo visiones Les insistió En que nadie Se enterase Y les dijo Que dieran de comer A la niña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que infinito Es tu poder Y tu misericordia Amado Señor Jesús Tú que te apiadas De todos Te pedimos Que nos permitas En esta oración Contemplar Tu sagrado corazón Queremos enamorarnos Más de ti Para ser Unos propagadores De tu amor Entre todos Nuestros hermanos Los hombres Amado Señor Jesús Ayúdanos A corresponder A tu amor Y a tu misericordia Querida y amada Comunidad De este Su espacio Oraciones en video La fe de una persona Puede mover Hasta el corazón Del mismo Dios Esto es una condición Que todo creyente Debe tener Bien afirmada Recordemos Que un santo Antes de su conversión Estaba buscando La fe No la encontraba Por ningún lado La pidió A un perito A un doctor En teología A varios cardenales Pero no lograba Encontrarla Un día Pasando por la iglesia Se le ocurrió Entrar para ver Como era Entró justo En el momento De la humilía Mientras el sacerdote Celebraba esta Diciendo Dios mío Esta expresión Cambió Toda su vida Vio que la fe No es algo Que un doctor En teología Puede dar Sino Un don De Dios Pidámosle Amados hermanos La fe Todos los días A nuestro amado Padre Para mover El corazón De Jesús Que espera De nosotros Que le pidamos Lo que más Necesitamos Por supuesto Si se lo pedimos Con fe Entonces Él con más gusto Nos la dará Qué grande es el hombre Cuando Consciente de su pequeñez Y de su indigencia Sabe buscar Lo que necesita En aquel Que es verdaderamente Grande El corazón Del mismo Dios Se conmueve Al ver la actitud De sus hijos Que acuden a él Como verdadero padre El que ama Y se sabe amado No tiene miedo De pedir Y no se reserva Nada Cuando se trata De dar Pidamos Amados hermanos Pero No como quien cree Merecerlo toda Pidamos Conscientes De que Dios Nos ama Aunque no lo merezcamos Aún más Nos ama En nuestras debilidades Estas debilidades Nos acercan a él Y así Como le pedimos Sepamos ofrecerle El homenaje De nuestra fe Y también De nuestra confianza Total Nunca dudemos De su amor Que quiere Quiere darnos Todo lo que Realmente Necesitamos Quiere curarnos De nuestras Enfermedades Quiere darnos La verdadera vida Hoy mis amados hermanos El evangelio Nos presenta Estos dos enfermos Que acuden al médico Para pedir Que les cure Su verdadera enfermedad Si ellos Fueron curados ¿Qué necesitamos Nosotros Para lograr Nuestra curación? Primero que todo Saber ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos molesta? Podemos padecer El cáncer De la inmoralidad O la pulmonía Del enfermo Que nos hace reñer Con todo mundo Y entonces Mis amados hermanos Una vez localizado Ese mal Lo siguiente Es acudir A nuestro doctor A nuestro amado padre Para que sane La dolencia Del alma Cristo curó Estos dos enfermos Pero Él decidió El momento Solo necesitamos Un arrepentimiento Sincero Estemos seguros De que si tomamos La actitud De estos dos enfermos Con seguridad Seremos curados Cristo jamás Se deja ganar En generosidad Si le damos uno Él nos dará El doble Según nuestra necesidad Hoy Todos deberíamos Hacer una reflexión Personal Y ver si En nuestra vida Personal Y comunitaria Hemos sentido En algún momento La bondad La misericordia Y el amor De Dios Si hemos Realmente Experimentado En nuestra vida El amor sanador De Dios Tendríamos que ser Acogedores Cercanos Personas que salen Al encuentro Con los brazos Abiertos Para que Nuestros hermanos Sufrientes Encuentren La paz Y la sanación Entre ellos Nadie Nunca jamás Deberíamos olvidar Que Jesús Siempre 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 Cercano Y Él Encuentra La forma De acercarse A quien De corazón Le está Buscando Aunque le pongamos Trabas Amados hermanos Oremos para poder Tener la fe De este oficial Confiar en que Jesús nos puede Ayudar Y acercarnos Humildemente En nuestros momentos De gran necesidad Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus Peticiones Personales Hacia Ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra Llevarte el evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda Enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares